Primera victoria del Rayo Vallecano en casa esta temporada la logró frente al Sporting de Gijón. Ambos equipos llegaban a este partido después de vencer en la última jornada. El Rayo venció en las palmas por un gol a cero, un tanto de Javi Guerra. Por su parte, el Sporting de Gijón llegaba tras ganar 3 a 2 en Riazor. Esta es la primera ocasión del partido, el disparo de Johnny, que se marcha a la izquierda de la portería de Toño. El encuentro estuvo muy igualado en la primera mitad y ambos equipos gozaron de buenas oportunidades. En esta acción, en el minuto 39, no obstante, se iba a desequilibrar la balanza. Amarilla para Bernardo Espinosa era la segunda, tan solo un minuto antes el central colombiano había visto la primera. Así que se fue a la calle por tocar el balón con la mano dentro del área y además, evidentemente, el árbitro pitó penalti. Un penalti que no desaprovechó Roberto Trasorras, lo ejecutó de esta manera. Engañando a Alberto García y consiguiendo, como decíamos en el minuto 40, adelantar en el marcador al Rayo Vallecano y dejarlo en una posición muy ventajosa para encarar la segunda mitad. Por delante en el marcador y con un hombre más sobre el terreno de juego. Aún pudo marcar algún gol el Rayo antes de que concluyera la primera mitad. Buena intervención de Alberto García para mandar el balón a córner. Imágenes ya del segundo tiempo, que no pudo empezar mejor para el Rayo. Tan solo se habían disputado dos minutos del segundo acto cuando llegó el tanto de Javi Guerra. El remate de cabezas de Yosabeth reacciona muy bien Alberto García al guardameta, pero a pesar de repeler el cabezazo no puede evitar que la pelota le caiga a Javi Guerra, que marcó por segunda jornada consecutiva. Sin embargo, el Sporting pudo reaccionar de forma instantánea. Error gravísimo de Antonio Amaya, el central del Rayo Vallecano. Se aprovecha de ello un Johnny, que desde luego fue uno de los futbolistas más destacados del equipo de Abelardo Fernández. Vemos en la revitación el error del central y de ello se aprovecha a Johnny, que consigue superar de esta manera a Toño. El Sporting, a pesar de estar con un hombre menos, gozó de alguna oportunidad para empatar el partido. Jugada muy polémica esta, el disparo de Omar Mascarei rebota en el cuerpo de Amaya. Y como veremos en la repetición, parece que da en su brazo. El árbitro en este caso no indicó penalti, se quejaron muchísimo los futbolistas del Sporting. Más ocasiones para el Rayo Vallecano, a punto de marcar Raúl Baena, que incomprensiblemente manda el balón a las nubes. Vemos en la repetición como la anticipación de Raúl Baena es buenísima, pero cuando parecía que había hecho lo más difícil la mandó muy lejos. Ganó el Rayo Vallecano 2-1. Ganó el Rayo Vallecano 2-1.